El mundo y sus equilibrios geoestratégicos se redibujan. La cumbre de la OTAN en Lituania promueve cambios que nos abocan a una nueva guerra fría, la vía libre, para que Suecia se incorpore en la alianza y, sobre todo, el proceso simplificado que se ofrece a Ucrania consagrará un golpe de timón que tendrá consecuencias. Supone la confirmación de que Occidente engañó a la Unión Soviética para que se disolviera, prometiéndole que nunca llevaría a la OTAN hasta sus fronteras. Como es lógico, está empujando a Moscú a elevar la beligerancia de su tono, pero, sobre todo, a buscar apoyos internacionales. Xi Jinping habla de nueva era y de asociación estratégica integral con Rusia y hasta India, que juega a dos bandas, reúne a las potencias orientales en la Organización de Cooperación de Shanghái. No sé si es buena idea que Estados Unidos siga subiendo la apuesta de guerra en Ucrania, ahora ofreciendo bombas de racimo, inmorales y prohibidas por 100 países, apoyándose en que Rusia las usa. Así, cada vez habrá más personas en Occidente que no le comprarán a Washington ese discurso y de que ellos pueden hacer lo que quieran porque son los buenos.